Yo tengo la responsabilidad de educar bien a estos niños, y a menos que cambies tendré que decirles que su padre es malo. Niños, les voy a contar de otro hombre malo. Tenía el cabello largo e ideas extrañas, y él no sabía por qué la gente decía que era extraño. Ese hombre se llamaba... Se me olvidó, pero el caso es que... Se me olvidó también. Marge, ¿tú sabes a qué me refiero, el que tenía un auto azul?